¿Qué es la película de la Peste? ¿Qué es la película de la Peste? Contratan para llevar a estos periodistas a través de la ciudad que se llama Orán, que es una ciudad ficticia en Sudamérica. Y es un individuo que tiene un pasado un poco misterioso y al mismo tiempo un individuo muy solitario que le tiene como cariño a la peste. Y como que goza del sufrimiento de los otros porque es un individuo muy sufrido él mismo. Algo así. Y además para Julia, actor, significa el reencuentro con William Hart, con quien ya trabajó en El beso de la mujer araña. Sí, un placer de estar de nuevo trabajando con William Hart, aunque es una situación muy distinta y unos personajes muy distintos. Esta vez por lo menos no le tengo que besar. Así que yo muy encantado de que no tenga que hacer eso. Y al mismo tiempo pues muy contento seriamente de estar trabajando con William Hart y con Luis Puenzo. Y aquí en Buenos Aires definitivamente muy contento de estar aquí. Gracias por ver el video.